A esta hora, presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un Pro de la Naturaleza? ¡Empezamos! Pro con la Naturaleza Buenas tardes, soy Aldo Carlos y les doy la bienvenida a una nueva edición de su programa Pro con la Naturaleza. Un programa ambiental, verde, donde tratamos temas de interés para todo el sector que tenga que ver con el cuidado del ambiente. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de dos temas súper interesantes para quienes hacemos seguimiento justamente a los temas ambientales. En principio vamos a hablar con una experta en temas de sostenibilidad, Juliana Ramírez de Centrum. Vamos en un momento con ella. Y más adelante en el segundo bloque hablaremos de cacao. Hemos celebrado recientemente el Día Internacional de este producto importantísimo para la economía local y mundial también, por supuesto. Bueno, entonces, sin más, vamos con Juliana Ramírez que me dice que ya está en línea. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes. Un saludo para todo el público que nos está viendo a esta hora de la tarde. Gracias, gracias por unirte a esta señal. Y bueno, un poco para quien no te conoce, Juliana es doctora por la Universidad de Navarra, máster en gestión de empresas de comunicación por la Universidad de Navarra, España, además de magíster en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en comunicación por la Universidad de Lima. Tiene experiencia en gestión de empresas de comunicación, es consultora e investigadora en temas de comunicación corporativa, diseño de proyectos sociales y de responsabilidad social empresarial. Además, es docente universitario y tiene experiencia en la realización de capacitaciones y talleres. Juliana actualmente es, como comentaba hace un momento, directora de investigación y desarrollo en Centrum de la Universidad Católica. Juliana, tienes un currículum bastante amplio, nosotros lo conocemos hace muchos años, y yo puedo dar cuenta de tu base de experiencia en este tema de sostenibilidad. Y queríamos justamente, bueno, darte en principio un saludo atrasado por el día del maestro, porque tú tienes la docencia, la ejerces hace ya también bastantes años, vienes formando a los profesionales que van a justamente forjar la sostenibilidad en las empresas y organizaciones. Y actualmente en tu rol de directora de investigación y desarrollo en Centrum de la Universidad Católica, también entiendo de que ves todos estos temas. Quería hacerte una primera pregunta justamente sobre este tema. El enfoque de sostenibilidad ambiental en el sector empresarial, ¿consideras que ha tenido avances o progresos en los últimos años? Sí, bueno, gracias por los saludos, Aldo, efectivamente, tengo más de 20 años en la docencia, el tiempo pasa rápido, y yo creo que a tu pregunta es interesante entender que todo lo que es la gestión ambiental y en general los comportamientos de las personas y de las organizaciones siempre se norman, yo siempre hablo de las tres fuerzas en mis clases, la fuerza de la ley, que es la que regula, la que sanciona, la que castiga, tenemos la fuerza de la autorregulación, de lo voluntario, y tenemos la presión, la fuerza del mercado, digamos que hablamos de tres fuerzas. ¿Qué pasa en nuestro país? A nivel de regulación, en temas medioambientales, sabemos que a la llegada de lo que es el Ministerio del Ambiente se trabajó mucho el tema de la regulación, pero sobre todo para las empresas extractivas. Para los otros sectores, el tema justamente se basa más en esta autorregulación o en la exigencia del mercado. Entonces nos encontramos en estas otras dos fuerzas que van ahora mismo, digamos, convocando que las empresas puedan tener un mejor comportamiento medioambiental, y esto implica la gestión primero de políticas, de prácticas y el desarrollo de un plan ambiental. Pero en resumen, yo creo que hemos avanzado poco. Creo que necesitamos incentivar más a las organizaciones, a las empresas, y también un trabajo más coordinado entre los diversos sectores de la población es lo que debería hacerse. Vemos un gobierno que en muchos casos está ausente, con poca capacidad de gestión, vemos empresas que al no tener la exigencia de parte de la norma, de la ley, hacen poco, y son otras que son muy pocas las que realmente trabajan en este ámbito de la autorregulación o por la presión del mercado, porque tengo que hacer mi reporte de sostenibilidad, o tengo que tener una ISO, o acreditarme, necesito demostrar que estoy avanzando en el tema medioambiental, o que tengo impactos que reportar. Más o menos ese es el panorama de cómo nos encontramos. Así es. ¿Y cuál consideras tú que es el enfoque que más emplean las organizaciones, las empresas privadas, para trabajar el tema de sostenibilidad? Ah, sin duda lo social. Sin duda de los tres pilares que tiene la gestión de la sostenibilidad en el modelo del triple balance, donde está lo social, lo ambiental y la gobernanza, tomando como base la gestión económica, sin duda donde más avances han habido es en el ámbito de lo social. Sabemos que el ámbito de la gobernanza es la base, es la clave, es el punto de inicio, de hecho en el modelo del triple balance se hace esta reflexión de no podemos hablar de un balance social, ambiental, económico, sino de primero un balance de ética y de transparencia de parte de los directivos de las empresas. Siempre el punto de partida van a ser esos principios, esos valores con los cuales se gestiona la empresa. Esa empresa, por mencionar el modelo de Odebrecht, que tenía misión, visión, propósito, reporte de sostenibilidad, tenías código de ética, tenía todo muy bien puesto en la página web, y de hecho comunicado y difundido en sus colaboradores, en sus stakeholders. Sin embargo, tenía una gerencia de coimas, porque eso es lo que en la realidad, en la práctica existía, y evidentemente eso estaba mal. Y bueno, como todo lo malo en algún momento, tarde o temprano se descubre, pues ellos fueron descubiertos. Entonces, la base siempre va a ser, repito, los principios, los valores con los cuales se gestiona la empresa. Así es. Todo parte, como tú dices, a partir de la ética, ¿no? Interesante el caso que mencionaba de Odebrecht, que es muy claro y muy cercano a nuestro país. Hace unos años también se conoció, por parte de la empresa Volkswagen, una manipulación justamente de las emisiones, ¿no? Al ambiente. Presidente. ¿Podrías comentarnos un poco de esto para que nuestro público conozca también estos engaños? Gracias por comentarlo. De hecho, a nivel Latinoamérica, el caso de Odebrecht ha sonado, ¿no? Porque además ha tenido una implicancia incluso en nuestro país. Sabemos que cuatro gobiernos son al Perú, ¿no? Y tenemos algunos presidentes presos, como bien lo sabemos, ¿no? Y en el caso de Bolvá, en el año 2015, también ellos fueron descubiertos por una trampa, hay que decirlo así, que ellos realizaban, ¿no? Ellos se vendían, ¿no? En el mercado marqueteramente, además utilizaban el eslogan, ¿no? Bolváen, la marca más ecoamigable, ¿no? Y claro, vendían el discurso de que somos la marca que ha desarrollado los motores que menos contaminan en el mercado. Ese discurso, evidentemente, logró que estuvieran en primer lugar en ventas en Estados Unidos y en Europa. Con lo cual, la empresa estuvo muy bien económicamente durante casi siete, ocho años, hasta que fueron descubiertos y evidentemente, ¿no? Fueron unos investigadores, yo siempre digo esto en mi clase, ¿no? No fue la competencia quien los investigó, no fue el gobierno quien los investigó, otros gobiernos de otros países, sino fueron unos académicos en una universidad en Estados Unidos que empezaron a hacer unas pruebas con los motores, ¿no? Con el mejor sentido de investigación, quienes descubrieron, ¿no? En la práctica que los motores de Bolváen contaminaban igual que los otros motores. Entonces dijeron, bueno, aquí algo está mal, ¿no? Y ellos fueron los que hicieron la denuncia pública. Si no hubiera sido por estos investigadores académicos, ¿no? Este tema no hubiera salido a la luz, ¿no? Y claro, yo siempre digo, Bolváen como nombre, como reputación, no había duda. La población, el gobierno y todos sus stakeholders no hubieran dudado, de hecho no dudaron en ningún momento que esta marca hubiera sido capaz de desarrollar esta tecnología, ¿no? Sin duda, Bolváen seguro que lo tenía en su plan, ¿no? El desarrollo de una tecnología menos contaminante, ¿no? Que bien la necesitamos en el mundo, pero que sin embargo no lo habían desarrollado. Sin embargo, aprovecharon, lo vendieron así, se vendieron así y lograron un impacto en ventas, ¿no? Pero en estos años tampoco lograron desarrollar la tecnología que también pudieron haberlo hecho, ¿no? Lo cierto es que al final, repito, las mentiras tarde o temprano terminan haciéndose realidad, terminan conociéndose y bueno, esto impactó muchísimo. Bolváen tuvo que pagar millonarias indemnizaciones en Estados Unidos y en Europa por haber vendido vehículos con este fraude, ¿no? Totalmente. Y de pronto el que ha sido mayor habrá sido que el público consumidor actualmente toma muy en cuenta justamente ese tipo de engaños para evitar esas marcas, ¿no? Que hacen el famoso lavado verde, ¿no? Y más bien optan por otras marcas o empresas que ofrecen productos o servicios que realmente impactan a favor del medio ambiente, ¿no? Así es. Yo creo que es fácil pintarnos de verde o decir que trabajamos en favor del medio ambiente que queremos reducir la contaminación ambiental cuando en realidad no tenemos desarrollado las políticas, las prácticas en las organizaciones, ¿no? Yo creo que tenemos que contagiarnos un poquito más. Aprender de las nuevas generaciones, ¿no? Yo estoy convencida de que las nuevas generaciones, hablo de los milenios, de los centenios, sobre todo, que son personas que tienen 20 años para abajo, ¿no? Yo creo que es una generación que ya viene con un chip, ¿no? De preocupación medioambiental muy grande y sobre todo de exigencia, de exigencia a las marcas, a las empresas para que se porten bien. Y una de sus exigencias sin duda es el tema ambiental, ¿no? Entonces yo creo que, lo que decía hace un rato, ¿no? La fuerza del mercado, de ese consumidor final que te va a exigir que te portes bien es lo que se viene en los próximos, me atrevo a decir, pues en los próximos 40, 50 años y en adelante, ¿no? Yo creo que esas generaciones que hoy están con menos de 20 años, 15 años, ¿no? Son las que de acá a los próximos 20 años van a poder marcar la diferencia. Yo creo que personas que tienen más de 40 años, el tema medioambiental les es muy lejano. Vivimos en una sociedad en Perú como país emergente, donde la preocupación siempre se da en torno de calidad-precio, ¿no? El tema ambiental queda sin duda en un segundo plano cuando no debería ser así, ¿no? Yo creo que falta más, repito, ¿no? El tema de alianzas entre organizaciones, el tema de promoción de estos temas por medio de los medios de comunicación, ¿no? Como este programa que tú tienes, que justamente busca eso, ¿no? Fomentar, poner el tema en agenda, porque es necesario seguir hablando de estos temas todos los días, ¿no? Y que la gente lo ponga en práctica, porque finalmente es eso, ¿no? Tenemos todos, estamos llamados a cuidar el medioambiente, a cuidar el planeta Tierra, la casa común, como dice el propio Francisco, y qué tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo importante, lo relevante, qué tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer. No es el tema de las grandes empresas o que los grandes gobiernos hagan las soluciones, ¿no? Sino que cada ciudadano puede poner su granito de arena en este cuidado del planeta. Sí, esto último que comentas es interesante porque justamente hay que desmitificar el alcance de la sostenibilidad, ciertamente, ¿no? Pues si bien en algún momento por recursos empezó en grandes empresas, luego con la salida de la guía ISO 26000 se masificó, ¿no? Y se publicó este modelo de trabajo aplicable a cualquier sector, ¿no? Ambiental, social, público, privado, pequeña, mediana empresa, gran empresa también, por supuesto. Entonces, en realidad lo que trata la sostenibilidad es de compartir esfuerzos, de crear sinergias y de que lo que se hace bien sea replicado por los demás, ¿no? Ciertamente. ¿Opinan lo mismo? Sí, sí, sin duda. Sin duda, la sostenibilidad es pensar, como dice el concepto, ¿no? Pensar que lo que estamos haciendo hoy no va a perjudicar la calidad de vida de las generaciones futuras. Y ojo, cuando hablamos de generaciones futuras no hablamos de acá 5 años, de acá 10 años, hablamos de acá 20 años, de acá 40 años. Hoy estamos el 2023, tenemos que pensar que las operaciones y las acciones que hacemos hoy, operaciones, digo, a nivel de empresas, ¿no? O acciones que hacemos a nivel personal no van a perjudicar la calidad de vida, ¿no? De personas que incluso todavía no han nacido, ¿no? A mí me gusta mucho y me gustaría recomendar un libro, Aldo, que se llama Crea y Divaga. Es de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Él, al igual que otros filántropos millonarios en el mundo, como el señor Elon Musk, ¿no? O el señor Blue Days también, que también tiene un libro que también les recomiendo mucho, que es La Nueva Pandemia. Él dice una frase muy bonita, me gusta mucho, que dice, pensar en la sostenibilidad es pensar en los nietos de mis nietos. Pónganse a pensar, ¿no? Nadie de nosotros va a conocer a los nietos de mis nietos, pero sabemos que van a existir, sabemos que van a estar ahí, que es nuestra generación, es nuestra sangre que va a seguir en vida, ¿no? En otras personas. Y de pronto, esa frase yo creo que es muy potente, ¿no? Y él dice, yo hago todo esto pensando de acá 100 años. Él tiene unos proyectos maravillosos de incorporación de satélites alrededor de la Tierra, ¿no? Igual que Elon Musk, que quiere llegar a Marte, quiere volver a la Luna, ya está poco menos que lotizando terrenos en Marte, ¿no? Porque tienen razón, han hecho estudios y se dan cuenta que acá en el 2050 el planeta Tierra realmente va a tener problemas, ¿no? Y ya lo estamos viendo, todo lo que es el cambio climático y sus efectos están ya viendo. O sea, que en Perú lo hemos visto, en Lima lo hemos visto, ¿no? Estas lluvias que estuvieron hace unos tres meses atrás, ¿no? Imagínense que esto mismo se vaya repitiendo con frecuencias más cercanas. Hay algunas personas que dicen, no, el cambio climático es algo que ha estado siempre en la vida del planeta, ¿no? Que es algo que es cíclico, que va y viene, ¿no? Pero yo justo discutía hace unos días con una persona, ¿no? Y le decía, sí, es verdad, el cambio climático siempre ha existido, comillas, ¿no? Y hasta ahora le habíamos puesto un nombre etiquetado, ¿no? Lo ponemos ahí como una gran consecuencia de la contaminación, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, las frecuencias en las que se movían estos años en lo que es cambio climático eran mucho más amplias. Hablamos de cientos de años, de miles de años. Hoy no, hoy hablamos de pocos años, incluso hasta de pocos meses probablemente, ¿no? Y esto se va a ir agudizando, se va a ir agudizando. Este cambio de temperatura es algo real, ¿no? Antes se decía, no, la temperatura va variando, ¿no? Pero es que ahora sí sabemos, somos muy conscientes de que las temperaturas han cambiado. De que han subido más uno, más dos, o han bajado más uno, más dos, más tres, ¿no? Ahora estamos en verano, estamos en invierno oficialmente, ¿no? Y realmente no estamos con una temperatura de invierno. Creo que eso todos lo sabemos. Totalmente, totalmente. Y esto, conforme pasen los años, ¿no? Se va a ir incrementando. Entonces, claro, el año, mira que el informe de Bruxland se presentó en el año 87. Han pasado casi 40 años, ¿no? Y recién hoy estamos siendo conscientes de algo que se dijo hace casi 40 años. Que cuando se dijo, ¿no? Cambio climático, desarrollo sostenible. Dije, no, eso lo dejamos a un costado, eso no va a pasar, ¿no? Ese era el primer pensamiento, ¿no? Pero creo que ahora ya lo estamos viviendo. Ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a actuar. Creo que eso es lo que nos toca a todos y a todo nivel. Totalmente de acuerdo, Juliana. Actualmente veíamos que era directora en Sendorum, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Algo de lo que no se habla mucho es también de la responsabilidad, perdón, de la rentabilidad ambiental, ¿no? Ser responsable ambientalmente también, por supuesto, puede ser rentable para la organización, no estar reñida una cosa con la otra. ¿Puedes comentarnos un poco más al respecto, por favor? Sí, claro. O sea, en general el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que se da gracias a las acciones de responsabilidad social, también es importante aclarar esto. A veces se piensa que el concepto de sostenibilidad, pues, ha venido a reemplazar el concepto de responsabilidad social y no es así. Yo siempre lo explico en mis clases, ¿no? La responsabilidad social es lo que hacemos en el día a día, con nuestros stakeholders, ¿no? Dentro de nuestros procesos, ¿no? Y la sostenibilidad es justamente cuidar eso que se hace en el día a día para pensar en cómo estamos impactando en esas generaciones futuras, ¿no? Ahora, cuando hablas de una devolución, de un retorno de la sostenibilidad, ¿no? No necesariamente el retorno es económico, aunque a veces en el tema ambiental sí que lo es. Ojo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una política de cuidado y ahorro del agua, claramente lo vamos a ver en nuestro recibo. Si vemos una política de reducción de consumo de energía eléctrica, lo vamos a ver en nuestro recibo. O el uso de energías más limpias, quizás, ¿no? También. Exacto. Como el gas. O el uso de energías limpias, como paneles solares, por ejemplo, ¿no? Ya existen, ¿no? Centros educativos, universidades que ya han empezado a implementar. Y en el Perú, además, justamente por la diversidad de climas que tenemos, hay lugares del país que son muy propicios para el uso de ese tipo de energías, ¿no? Entonces, pero más allá de la, digamos, de la retribución económica, que es voy a tener menos recibo que pagar, es también pensar en los otros, ¿no? En el otro. Este recurso, por ejemplo, el agua, es un recurso ilimitado. Lima es la segunda ciudad con mayor escasez de agua en el mundo. Yo creo que este mensaje, este titular, me atrevería a decir que muchos peruanos y muchos limeños no son muy conscientes. ¿No? El agua en el Perú hace milagros, ¿no? En el día a día para darnos agua. ¿No? Y no hay una conciencia del cuidado de este recurso que, repito, es un recurso limitado, no es ilimitado. Cualquiera dice, bueno, ahí está el mar, ¿no? Y que nos dé agua, pero no es así, ¿no? El proceso para potabilizar el agua no es tan sencillo, ¿no? Implica un costo, sin duda, es un servicio. Pasamos de un recurso a un servicio. Y ese servicio como tal tiene que tener un costo por lo que implica el proceso, ¿no? Entonces, hay muchos temas que cuando están referidos al tema ambiental tenemos que ponernos a revisar, a analizar, ¿no? Y yo creo que siempre pasa por un tema de concientización, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, concientizar a los alumnos, a los docentes, al personal administrativo, ¿no? Para que tengan cuidado, ¿no? Y lo mismo lo repliquen también en sus hogares, ¿no? Con sus hijos, en sus viviendas, ¿no? Y lo vayan contagiando. Pasa mucho por un tema de concientizar, ¿no? Más que castigar, concientizar y dar ese mensaje de que este recurso es escaso. Totalmente. Hace poco, Juliana, revisábamos un estudio internacional que pronostica, ¿no? Avisora que en las siguientes décadas una de las profesiones justamente más solicitadas va a ser quienes sean expertos en sostenibilidad. ¿A qué crees que sea esto? Sin duda, sin duda, porque, como decía, ya hay la fuerza del mercado, ¿no? Que es muy consciente, ¿no? De que viene un consumidor que es diferente. Un consumidor que está más informado, un consumidor que reclama más, que exige a las empresas, ¿no? Y esto, evidentemente, ya las empresas han puesto una alerta, ¿no? Entonces, ya han entendido que por más que no exista una ley, ellos tienen que demostrar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, además del social, por supuesto, ¿no? Entonces, la tendencia es esa. Yo creo que en los próximos 15 años, ¿no? Vamos un poquito retrasados en estos temas, ¿no? Pero yo creo que igual hemos avanzado, algo hemos avanzado entre el 2000 y el 2020-2023, pero creo que para el 20-40 vamos a poder llegar a un nivel, digamos, de mayor exigencia. No porque existan más leyes, repito, no porque de pronto haya mayor autorregulación y voluntad de parte de las empresas, sino porque los clientes, ¿no? El cliente final, como es este Centennial, ¿no? Le va a exigir más a las empresas, ¿no? Entonces, eso va a implicar que todas las empresas quieran ponerse en la línea, en la onda de, oye, necesito tener un plan de gestión ambiental, ¿qué tengo que hacer? Entonces, analicemos huella de carbono, ¿no? Planteemos estrategias, planes para poder actuar y demostrar también esos impactos o esa reducción en los impactos, ¿no? Entonces, un poco esa es la… yo veo así la tendencia. Ya esperaremos al 20-40, este Aldo, para ver si la hipótesis que hoy planteo se cumple o no se cumple, ¿no? Seguramente será así, Juliana. Gracias por acompañarnos esta tarde y muy interesantes, como siempre, los conceptos que nos das en la emisión del programa Pro con la Naturaleza, Juliana. Mucho gusto. Gracias, Aldo. Y bueno, ya sabes que yo siempre atento a poder compartir con ustedes y poder contarles un poquito también de cómo vamos trabajando dentro de Centrum, ¿no? Estos temas de gestión social y ambiental. Gracias, Aldo. Excelente. Hasta una próxima oportunidad, Juliana. Muy buenas tardes. Bueno, entonces, esa fue la primera entrevista de hoy con Juliana Ramírez, directora en Centrum Católica. Y justamente para hablar un poco más del tema de sostenibilidad en el ámbito ambiental y empresarial, vamos con la siguiente nota. La sostenibilidad en el ámbito empresarial. Según la Organización de Naciones Unidas, el desarrollo sostenible es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En el ámbito empresarial, implica evitar cualquier impacto negativo en el ambiente. En términos prácticos, se refiere a la estrategia de una empresa para reducir el impacto ambiental negativo resultante de sus operaciones dentro de un mercado en particular. Las prácticas de sostenibilidad de una organización generalmente se analizan en función de métricas ambientales, sociales y de gestión. Ejemplos de sostenibilidad en los negocios. Mejorar la eficiencia de la gestión energética utilizando fuentes de energía alternativas y considerar la huella de carbón. Implementar infraestructura que reduzca las emisiones de GI. Preservar los recursos hídricos y eliminar desperdicios. Operar cadenas de suministro dinámicas y eficientes para potenciar una economía circular. Fomentar la reutilización, eliminar los residuos, promover el consumo sostenible y proteger los recursos naturales. Permitir el desarrollo sostenible mediante la evaluación de riesgos y la mejora de la resiliencia al tiempo que se siguen las regulaciones externas y los objetivos de desarrollo. En ese sentido, la sostenibilidad se traduce en valor. Este concepto ha ganado terreno hasta convertirse en un foco de atención en la medida en que el mundo está enfocado en la lucha contra el cambio climático por la presión que ejerce cada vez más la humanidad sobre los recursos clave. De este modo, se desarrollan razones éticas y financieras en el ámbito corporativo y comercial de las empresas, como por ejemplo, Los empleados buscan con mayor frecuencia trabajar con empresas que presentan una misión y un propósito que se preocupan por el planeta a la hora de decidir dónde trabajar. El 71% de los empleados y los solicitantes de empleo consideran que las empresas ambientales sostenibles son más atractivas. Los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos de las marcas que son ambientalmente responsables. El 80% de los consumidores indica que la sostenibilidad es importante para ellos. Los gobiernos, inversiones, empleados y clientes están exigiendo nuevos niveles de responsabilidad empresarial, incluida la acción para abordar el cambio climático. Antes de irnos al corte comercial, les recuerdo que si quieren hacer llegarnos comentarios, sugerencias de temas que deseen que se traten aquí en el programa, pueden inscribirnos al correo que ven en pantalla, comunicaciones arroba pronaturaleza.org. Entonces, vamos al corte comercial y regresamos. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en la región Cajamarca a través de Radio Frecuencia Líder 1020 AM, cubriendo Bambamarca, Hualgalló, Cutervo, Chota, Celendín, Santa Cruz y San Miguel. En la provincia de Cajamarca, a través de Radio Onda Popular 1130 AM y 102.9 de la frecuencia modulada, coberturando Cajamarca, Celendín, Contumazá y San Pablo. 96.9 de la FM en Chota y Lajas. 95.3 de la FM en Cutervo. 950 AM y 96.5 de la FM en Bambamarca, Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgalló. 97.9 de la FM en Chugur, Andabamba, Ninabamba, Utigyaku y Yauyucán. 99.7 de la FM en el distrito La Encañada. Radio Turbo Master 89.1 de la FM en Santa Cruz. Y en Piura, a través de Radio Líder, coberturando El Bajo Piura, Distrito La Unión, La Arena, El Tallán, Catacaos, Curamori, Sechura, Un Sector de Bellavista, La Unión, Vice y Rinconada Yicuar. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. A la comunidad educativa y público en general, no te pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial presenta el evento de educación más importante del país y te invita a participar en el 13º Congreso Internacional de Educación en Cinas. Esta nueva edición del Congreso en Cinas se llevará a cabo del 11 al 13 de julio. Será en modalidad virtual y su participación es libre y gratuita. Bajo el título Tecnologías Emergentes y Transformación Educativa, esta decimotercer edición dará a conocer los impactos potenciales de la inteligencia artificial en la educación a partir del análisis de reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Inscríbete hoy mismo en bit.ly slash encinas2023 Y no dejes pasar esta gran oportunidad. Infórmese en nuestra página web www.derrama.org.pe También puedes escribirnos al correo electrónico congresoencinas2023 arroba derrama.org.pe o por teléfono marcando el 640-0525 Derrama Magisterial. Seguridad Social para el Maestro. Yulisa, hazte eventos y protocolos. Organizamos seminarios, congresos, talleres y ferias. Porque cada evento es único e irrepetible, lo ayudamos al que el suyo sea inolvidable. Organización de ferias y showrooms. Implementación de stands. Con pantallas táctil, pantallas LED, fotocroma, realidad virtual. Tenemos experiencia en la organización de foros internacionales en registro de asistencia para tus eventos. Yulisa, hazte eventos y protocolos. Comuníquese al 958-467-864 o escríbenos a yulisaazte.eventosyprotocolos arroba gmail.com Todos los sábados, de 6 a 7 de la mañana, estaremos en contacto con usted a través de, en concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios, conectados con las regiones del país, informando sobre el sector construcción civil en el Perú. En concreto, llega gracias al auspicio del CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. En concreto, todos los sábados, de 6 a 7 de la mañana, por esta frecuencia. A través de nuestras redes sociales, Facebook del CONA, Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. También a través de la página web del CONA, www.conafoviser.com Igualmente, a través del Facebook de RCR Perú, o en la página web www.rcrperu.com 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 Yozibar Pacora, Pedro Zarazal y Matías Rodríguez. Los lunes, miércoles y viernes, a las 9 de la noche. Figura, figura, quiero fútbol. RCR, la red que comunica y une al Perú Derrama Magisterial presenta el evento de educación más importante del país el 13º Congreso Internacional de Educación en CINAS 2023 Tecnologías Emergentes y Transformación Educativa dirigido a toda la comunidad educativa y público en general en su modalidad virtual, libre y gratuita del 11 al 13 de julio Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción sin costo adicional y con instituciones de prestigio CUNPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción Inscríbete llamando al 966-450-444-912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, Tercer Piso, La Victoria RCR, Red de Comunicación Regional La red que comunica y une al Perú Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva RCR, Red de Comunicación Regional La red que comunica y une al Perú Volvemos en Pro con la Naturaleza Bienvenidos de vuelta a Pro con la Naturaleza Yo le quería comentarles que en nuestra organización Pro Naturaleza impulsamos el manejo sostenible de algunos recursos naturales como el café y el cacao bajo sistemas agroforestales y por supuesto como no podía ser de otra manera con prácticas sostenibles con el ambiente que contribuyan a la lucha contra el cambio climático En este sentido para nuestra fundación es importante difundir el aporte de esos recursos naturales a mejorar la calidad de vida de las personas Entonces para conocer un poco más acerca del cacao tenemos una primera nota que va a continuación Conociendo el cacao Usualmente con el nombre de cacao se conoce al árbol originario de América y a su fruto que es utilizado como ingrediente para alimentos entre los que destaca el chocolate Su nombre científico es Teobrama Cacao que en griego significa alimento de los dioses debido a su gran importancia en la época precolombina El cacao era utilizado por las tribus maya, azteca e inca hace más de 2.500 años primordialmente como remedio medicinal o como moneda de cambio Su introducción en Europa no llega hasta el siglo XV tras la colonización de América cuando se importó junto a otros alimentos como la papa o el tomate El fruto del cacao se presenta en forma de mazorca grande y ovalada carnosa cuya coloración tiene del amarillo al rojo oscuro y de unos 30 centímetros de largo Dentro de cada mazorca de cacao se encuentran entre 30 y 40 semillas incrustadas en una pulpa El principal uso que tiene el cacao es para hacer chocolate para lo que se usa tanto el polvo como la grasa que se obtiene de la trituración de su fruto una vez fermentado De este fruto se consiguen tanto el polvo de cacao como la manteca Según el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación desde su descubrimiento se han desarrollado más de 100 usos medicinales del cacao La manteca de cacao también se puede usar como un cosmético que sirve para tratar ciertos problemas de la piel como pueden ser las arrugas, las estrías o incluso para el cabello Hoy en día el cacao se cultiva principalmente en África Occidental América Central y del Sur y Asia Los ocho principales países productores representan el 90% de la producción mundial y son también los mayores exportadores con excepción de Brasil y Malasia cuyo consumo interno absorbe la mayor parte de su producción Bueno, ahí conocíamos entonces un poco más acerca del cacao y ahora vamos a ver un poco cómo se relaciona con la economía Entonces vamos con la siguiente nota que nos habla sobre el cacao y la economía El cacao en la economía peruana San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco y Ayacucho son las principales regiones de producción de cacao impulsada por la labor de más de 90.000 familias dedicadas a la plantación de este cultivo a nivel nacional El Perú cuenta con más del 50% del total de variedades que tiene este grano y por ello en el año 2012 el Ministerio de Agricultura lo declaró como patrimonio natural de la nación En el 2022 las exportaciones peruanas de cacao y derivados alcanzaron los 334 millones de dólares por 108.000 toneladas registrando un crecimiento del 10% en valor y el 17% en volumen respecto al año previo de acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo En los últimos años el país ha sabido posicionarse en el top 10 de los mayores exportadores de cacao en el mundo y en el tercer mayor exportador de Latinoamérica superado solamente por Ecuador y República Dominicana Actualmente el cacao peruano llega a más de 36 países y es exportado por más de 80 empresas En la última década, como indican reportes nacionales la producción del cacao creció de una manera sostenida en un 12% anual antes de la pandemia pero pese a que este sector enfrentó la misma inestabilidad económica que afectó a todo el empresariado sus resultados no han sido del todo desfavorables A pesar de que se reportó un aumento en la demanda mundial del grano el Perú no ha sido capaz de aprovechar en su totalidad este fuerte crecimiento debido principalmente a las disparidades de calidad existentes en el país y además a diversos estándares que establecen los países compradores Los problemas de calidad se vieron reflejados especialmente en los bajos precios obtenidos por algunos productores En la búsqueda del mejoramiento de la calidad del cacao una alternativa importante son las certificaciones de esta forma se conseguirá la competitividad suficiente para que los envíos crezcan sostenidamente por varios años siendo necesario para ello un esfuerzo conjunto entre la inversión privada y el Estado peruano Bueno y para hablar justamente de la industria del cacao y también del café ya estamos con David González David, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, David David es coordinador de la Cámara Peruana de Café y Cacao de formación es economista agrícola con más de 20 años de trabajo en desarrollo rural en investigación, gestión de proyectos y consultoría es coordinador de la Cámara Peruana del Café y Cacao y presidente del Comité de Normas Técnicas de Cacao y Chocolate del Perú posee experiencia en commodities y productos de consumo interno David, cuéntanos para iniciar la entrevista ¿cuál es la labor de la Cámara de Café y Cacao? Un poco de historia, de verdad hasta finales de los 90 el comercio de café que era el commodity, digamos que más auge tenía en el Perú estaba regulado por cuotas a partir de los 90 cambia el modelo no hay cuotas y la institución peruana que en ese momento repartía las cuotas desaparece y se forman dos gremios en el Perú la Junta Nacional del Café que agrupa a las cooperativas exportadoras y la Cámara que agrupa a las empresas entonces, esa es el génesis desde el año 91 la Cámara representa a las empresas básicamente exportadoras de café ahora de cacao y antes éramos solamente de exportación ahora tenemos también bastante de consumo interno entonces, nuestra misión es promover el café y cacao peruano en los distintos mercados y promover su sostenibilidad y sobre todo la calidad constante excelente, buenísimo veíamos en la nota anterior que las cifras colocan al Perú como el tercer exportador en Latinoamérica de cacao ¿qué productos derivados del cacao son los más exportados y cuál es su destino? y también, por supuesto comentarnos un poco lo mismo pero sobre el café sí, de hecho el cacao es uno de los cultivos que más ha crecido en los últimos años ¿verdad? se ha casi multiplicado entre por 8 por 9 en los últimos 20 años a partir de finales los inicios mediados de los 90 hasta la fecha es de alguna manera el cultivo que ha permitido bastante ingresos y desarrollo en zonas productoras sobre todo de selva baja Perú exporta ahora diversificadamente ¿verdad? en el cacao la mitad se exporta en grano una parte importante en pasta otra en manteca y recientemente en chocolates ¿por qué? porque bueno pues también tenemos a diferencia del café existe una tendencia de consumo Bintubar o producción local de chocolate pero también existen de alguna manera demandas de la industria de los subproductos ¿verdad? entonces de hecho la norma del catmio en el año 2019 impulsó que Indonesia ahora sea nuestro segundo destino en grano pero tenemos consolidado Estados Unidos y Alemania como principal destino de la pasta de cacao excelente ¿y hay diferentes calidades de la pasta y de cacao? más que calidades son distintos tipos de cacao ¿verdad? Perú tiene una de las como muchas cosas bastante diversidad genética ¿verdad? entonces de hecho Perú posee una importante parte de su producción fino de aroma que vendríamos a decir que son cacaos diferenciados por calidad ¿verdad? entonces eso ya distingue la producción peruana y por eso también la hace de alguna manera relevante como vimos es el tercero de los cacaos finos primero Ecuador después Dominicana pero ahí está Perú avanzando con cacao de calidad excelente buenísimas esas cifras y en cuanto al café ¿cómo vamos? es curioso Perú es un centro de origen de cacao y ha regresado al cacao casi después de unos 400 años y más bien el café que es un cultivo que llegó hace unos 250 años es quizás uno de los productos de mayor arraigo en la selva peruana ¿verdad? Perú es ya hace más de 20 años entre los 10 primeros el octavo noveno exportador mundial de café es uno de los países líderes en lo que se llaman cafés suaves que son de alguna manera los cafés que vienen después de Colombia como Centroamérica o nosotros cafés finos y apreciados y es un consumo que además está aumentando en este estilo de vida cosmopolita que uno quien no se quiere recompensar con un café o con un chocolate entonces busca la mejor calidad busca atributos y ahí Perú ofrece no solamente calidad sino también la certificación y la sostenibilidad como una opción de un consumo responsable claro 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 que sí ¿a qué consideras tú que se debe el crecimiento sostenido que ha tenido el cacao a lo largo de los últimos años han habido nuevos usos nuevos hábitos en la población en el público hay dos factores separados uno es porque hay más demanda y dos porque hay más producción en el Perú café y cacao han sido impulsados por los programas de desarrollo alternativos desde la década de los noventas y de alguna manera cacao tiene mayor área de cobertura sobre todo en selva baja de hecho cacao es un buen producto para poder reforestar los requerimientos del cacao y la complejidad de su manejo sobre todo de la floración hace que uno asocie especies maderables o no maderables en su manejo entonces tienes ahí un gran impulso en café ha pasado algo parecido también solo que está en selva alta estamos también encontrando una migración hacia cafés de mayor altura buscando mayor calidad de café y hay un rol importante de cooperación y sobre todo de inversión pública programas como Auroideas o Rural y otros ven en esto alternativa de poder dar liquidez y caja a los productores de selva ¿verdad? claro que sí y hablando ya en el mercado interno ¿cuánto cacao consumimos los peruanos? ¿no? ¿y qué productos derivados del cacao son los preferidos? es una pregunta difícil porque comemos muchas golosinas aproximadamente medio kilo ¿verdad? pero el Perú tiene un consumo bastante diversificado Perú Perú no es un gran consumidor de chocolate por ejemplo Colombia sí sobre todo como bebida nosotros tomamos un buen chocolate generalmente en navidad por ahí en fiestas patrias y estamos comenzando a comer tabletas de chocolate que además hay que también un poco mirar el poder adquisitivo a las personas por ahora la tarea del chocolate es poderse masificar pero también vemos al otro lado que está aumentando la capacidad de preparación en zonas locales con lo cual también hay una accesibilidad local a productos de calidad de chocolate finalmente es importante decir que el chocolate pues para varias etapas de la vida como la gestación o los niños es un estimulante muy importante que se puede considerar inclusive en programas sociales de acuerdo de acuerdo y el café también supongo que tiene el mismo destino de consumo diario el café tiene quizás un poquito de mayor arraigo pero igual Perú es un país de bebidas calientes en el Perú muchos tomamos los mates las hierbas y en la mañana los ponches la maca los emolientes etcétera no tenemos somos unos países que menos consumen en términos relativos pero ya mucha parte de los hogares toma café en las mañanas para activarse y muchos peruanos están buscando cada vez más información y consumiendo más café local el consumo de café sí es mayor que el de chocolate en términos comparativos puede llegar a un kilo fácilmente y es un cultivo y es un consumo que está creciendo porque además cada vez más más joven tomamos el café antes la gente lo tomaba como a la mitad o al salir de la universidad ahora ya entrando a la universidad saliendo del colegio hay la inquietud por tomar y si uno lo mira en perspectiva es un energizante natural a diferencia de otras vidas sintéticas ¿verdad? claro ¿y qué hay de cierto en esto de que en adolescentes puede ser riesgoso complicado el consumo de café? Brasil tiene programas públicos con café con leche de café de la mañana el desayuno ¿verdad? o sea obviamente hay edades en las cuales hay como una suerte digamos de lugares comunes en los muy jóvenes y en los muy mayores con las complicaciones que puede tener por la hiperactividad con los niños y con los temas cardíacos pero digamos tomado responsablemente regularmente el café con leche por ejemplo es la iniciación para la mayoría y comienza a los 8, 10, 15 años y yo creo que no hay ningún problema pero bueno hay que ir atendiendo porque el café es una vida saludable en cuanto tu cuerpo esté saludable si tienes algún problema quizás hay que evaluar la conveniencia o no claro que sí bueno y tú como especialista ¿cuál es el tipo de preparación de café que debería todo peruano consumir? es muy difícil la pregunta depende de gustos quizás ¿no? depende de gustos pero también depende de formatos o sea en el Perú tenemos un gran consumo de solubles de origen importado pero que de alguna manera es práctico ¿verdad? lo disuelves de ahí el siguiente es el consumo de gota a gota que es quizás la variedad más extendida pero encontramos también presa francesa italiana como los digamos de lejos pero los terceros pero como Perú tiene estas características de café fino también vemos nuevas preparaciones filtradas ¿verdad? entonces yo creo que hay para todos los jóvenes en realidad innovan mucho en la cámara hacemos varios concursos de preparación de café hay como siete en el mercado y cada uno pues tiene su ventaja y hay que distinguir que también cada uno tiene su su momento del día ¿verdad? en la mañana uno toma un café rapidito en el trabajo algo práctico y ya quizás en la tertulia busco algo más sofisticado ah claro dependiendo de la hora del día hay ocasiones de consumo perfecto perfecto y veíamos también el informe de que no estamos todavía en el top 10 de producción o de exportación perdón a nivel mundial del cacao ¿qué tendríamos que hacer para ingresar a este top 10? o sea corrección si estamos en el top 10 estamos como en el puesto 8 o 9 Perú es uno de los países que ha crecido exponencialmente de hecho ha desplazado a Brasil la Colombia ha crecido bastante rápido el reto es que sea ordenado el reto es que cumpla los estándares ambientales y el reto es la productividad una de las cosas que hay que poner énfasis en Perú es que de un lado está el bajo nivel de uso de insumos pero también del otro lado está el cuidado a Perú es uno de los países que más agroforestería hace y una de las condiciones agroforestería de tener las otras especies dentro del campo es que van a competir por alimentos con las plantas entonces hay que tener ahí un cuidado pero creo que la meta está planteada Perú quiere llegar a 250.000 toneladas que es casi 50% más en los próximos 60% más en los próximos 10 años y llegar ya al sexto o al quinto lugar a nivel mundial ah perfecto es una meta aparentemente ambiciosa pero totalmente lograble el reto es hacerla cumpliendo la sostenibilidad cumpliendo los parámetros de forestación y de alguna manera garantizando la trazabilidad de todo lo que hay en el Perú totalmente de acuerdo David David gracias por los alcances y los comentarios que nos has dado el día de hoy y por la labor por supuesto que realizan en la cámara peruana del café y cacao muchas gracias por acompañarnos nada hasta luego gracias bueno y antes de despedirnos les recuerdo que si quieren hacerle sus comentarios pueden escribirnos a comunicaciones arroba pronaturaleza punto org y sin más por el programa de hoy me despido hasta la próxima semana que tengas todos muy buenas tardes pro con la naturaleza es un programa producido por pronaturaleza fundación peruana para la conservación de la naturaleza para comunicarse con la producción escríbanos a comunicaciones arroba pronaturaleza punto org gracias por acompañarnos en pro con la naturaleza los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un pro con la naturaleza nos vemos y y y y y y Gracias por ver el video.